Hola, mi nombre es Mirna Riffo, soy profesora de integración de la Universidad María Aurora y junto con mis colegas Carolina y Constanza, más nuestra coordinadora Carolina Zoculvia, preparamos este staff para que vengan a ver parte de nuestro trabajo. Básicamente el panel tiene algunas cosas del trabajo que hemos hecho durante este año, las pruebas que preparamos nosotras y fotografías de los estudiantes. Preparamos algunos juegos y algunas actividades para que todos los alumnos pasen a participar y los apoderamos muy bien. Acá están los chicos Rodrigo y Sebastián que les están explicando las pruebas. ¿En qué consisten las pruebas, Rodrigo? Esta prueba consiste en mover una moneda y hacer cuatro horizontales y cuatro verticales. En esta hay que hacer un círculo moviendo tres monedas. En esta tiene que hacer un círculo, un triángulo al revés, al lado opuesto moviendo tres monedas igual. Y aquí hacer cuadrados moviendo tres palitos de fósforo. Bueno, cabe destacar que son juegos de habilidad y de destreza y que la idea es que aquí se trabajen esas habilidades y genios. Y para allá también tenemos, bueno, hay algunos críticos y están también las evaluaciones que nosotros preparamos para los estudiantes. Bueno, allí tenemos las pruebas para los alumnos de pie que son permanentes. Estos juegos sirven para fortalecer las habilidades motoras finas y el cálculo.